CREGON ZOMBIE APOCALYPSE que se recuperan como sacrificios de sangre mal. Pero el ritual ha ido mal. ¿Es el mismo bicho? No, es otro gameplay. Tenés que hacer las formas diferentes. No tenemos cabras acá. Hay que hacer arañas creo que son. Me dan un asco. Me dan un asco las arañas a mi. Es la chinita la que está postida ahora. ¿Se llama Sara? ¿La china? La china la demoní, boludo. Acá no decrementé ni en pedo antes de percibir el bicho. Estás muerto. ¿No hay salida? Ah, sí hay salida. ¿Ahí? ¿Qué onda? Sí, sí, sí. O sea, un repasadizo, pero... Me agarró una botella. Sí, yo también tengo una. ¿Gas? Por acá no es. ¿Será por acá? ¿Dónde está la china la demoní? No ni idea. Capaz era un repasadizo secreto, viste. Voy a dar sol, mira. Emma, ¿dónde estás? Debe ser acá. Para mí es este. Para mí acá. ¿No te lo sabés de memoria el mapa? No, boludo. Lo primero es que juego esto. ¿Qué sé yo? Ah, mira acá tirás. A ver, le voy a dejar a ver qué pasa. ¿Qué hice? Ah, lo hice normal. Habrá que purificarla. A ver si podés purificar acá, Leo. ¿Vos que agarraste una botella? ¿Y Leo? No sé. Van. Van desapareciéndonos por uno, boludo. Después todavía desaparecé yo. Sí. Una pinta que es por acá. Vamos a encontrar el pitcher. Sí, es por acá, es acá, es acá. ¿Y los otros? Vamos acá los otros. La cueva. Izquierda o derecha? Vamos a la derecha. Ninguno de los dos. Siempre a la izquierda, vamos. Vamos a la izquierda, Leo. Ahí está la mosca. Van acá, van acá. ¿Qué te pasa, guacha? ¿Todo bien? ¡No! ¡Qué pelotudo! No. Es que hay vomito. Ok, muevo. Se llega a poner loquita. ¡Aaah! Uh! Nice. No. No. ускat. Es que hay vomito. No. 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 Que susto! Tengo un huevo, tengo un huevo. Es que de repente vieron a la chupapeja a buscarme, boludo. Ah, era vos. Si. Para acá. No se, me carga, o sea, yo puse acá el... Al vinagre este. Ah, le puedo tirarme, me estoy tirando algo. ¿Y ahora qué hago con lo que tengo? ¿Se cambió? Está evolucionado ahora el huevo. A ver, y hay que ponerlo ya de vuelta, boludo. ¿Vos decís? ¿Vamos a probar? Oh, pero una rebondis y tenemos que purificar el huevo y volverlo a llevar. Ah, sí, mira. Eso es lo que decía. Los huevos deben ser colocados en el cinturón con el símbolo correspondiente. Uh, no me la contés. Ah, hay otros más de estos. Hay más de estos. Entonces, hay que purificar huevos. No sé si hay que purificar huevos. Yo aprieto la cámara y aparecen como... ¿Aca? ¿Y acá? No, acá no. Tiene que tener un icono de fuego. Busquen algo con icono de fuego. Con de fuego. Acá hay un icono de cabra, creo. Acá hay otro huevo. Uh, buena. Agarra, agarra, agarra. Hay que purificarlo y llevarlo. Hay otro huevo adentro. Sí, hay que purificarlo. Vamos, vamos. Vamos a la... Habitación 2. Ay, pensé que era el bicho. Ya, todo esto, ¿no? Volvió a encontrar todavía el bicho. No, creo que está en fase 1 el bicho. Está en fase chill. Yo tengo un huevo también. Claro, pero estaría bueno identificar dónde está. Ah, no sé. Es bueno. Nice. Vamos, hermano. No. No. Ok. Tenemos que ir afuera, boludo. Ok. Acá hay otro huevo. Che, hay más. No importa. Ahí cerca, ahí cerca. ¿Dónde está la tina? Eh, buena pregunta. Acá es, acá es, acá es. Tíralo acá. Allá atrás hay otro que purifique. Acá hay otro. El Leo, Leo, acá. Qué malo acá en este. Acá lo vi. No, no, acá, Leo. Atrás, acá, acá. El este. Leo, Leo, Leo. Acá, ¿dónde? Ahí atrás, boludo. Ah, se volvió verde otra vez, boludo. Sí. Es para limpiarlo, parece. Ok. ¿Qué icono tiene? Eh, un ojo raro. Bueno, ahora falta purificar otro más, creo. Es que no sé si viene por el piso. Mirá, una araña. Vamos, dalo, wey. Me mataron de una banda, encargado. Acá era el alto segundo. Ahí está. Ahí está. Me llevó a su nido, no puedo salir. Ah, no. Ah, no. Sí, la me atrapó. O sea, tiene que haber chance para reír. No creo que no se puede. Ahí está. Estoy enfrente, pero no veo una mierda. Confía en mí, muchachos. Ya me prendí el mapa. Mentira. Joder. Yo no sé cómo llegar acá. Ah, va. Hay botiquines, boludo. No puede ser que nada yo. Viene por ahí. Atrás, atrás. Vamos acá atrás. Oh, sucio. Viene. Ah, la concha de su madre. ¿Qué es eso? ¡Correte! Corre, corre. Corre, corre. Vamos arriba, vamos arriba. Araña de mierda. ¡Sale! Se fue, se fue, se fue. ¿Dónde? Sí, se fue. Ay, Dios. Amigo, qué bicho feo. Qué bicho feo. A ver si ya lo purifique yo este. Ah, no quería ver si había otro aquí. ¿Quién, eh? ¡Ahí está! Está de puta. Pero... Moriste, porra. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Taca el bicho, taca el bicho, taca el bicho! La puta madre. Está estuneada, pero corre. ¿Alguien tiene el huevo de fuego? No. No. Tiene la calavera, Leo. Calavera. Ah, no sé dónde estás. Me toqué con la pierna. ¿Qué, bitch? ¡Sos horrible! ¡Sos horrible! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, boludo! ¡Corre! ¡Para de este lado! ¡Lo encontré ahora que salió! ¡Vámonos, vámonos! ¡Viene, viene! ¡Ah! ¡No! ¡Atrás! ¿Dónde está? Acá viene. Ah, no puedo salir. ¡Está acá! ¿Te lo llevo, Leo? ¡Veis que le levanta las trechas! ¡No está las trechas! ¡Está por acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Hola! 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 ¡Jajaja! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Tengo alto de fuego! ¡Vení, vení! ¡Saca, saca, saca! ¡No escucho! ¡Ojo! ¡Ven, ven! ¡Ven, por acá! ¡Puenen los yates! ¡Date! ¡Date, cuárrenos! ¡Date! 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 ¡Aca! ¡Boludo! ¡Cuídeme, por favor! ¡No quiero morir! ¡KEEFEO JESÚS! ¡Vamos! ¡Pues no la mierda! ¡Ay, no tengo batería, boludo! ¡Ya te ha muerto, Daria! No, no, para para ayudarlo boludo Ya esta muerto el bicho, ya esta Pobre boludo Allá esta UTIR, allá esta UTIR La ribaja amigo ¿Dónde esta el bicho? No quiero verlo, no quiero verlo ¿Dónde? 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 ¡Ahí estás! ¡Ahí está la bolcha de su madre! Es un pelotudo Ay la bolcha de su madre ¿Dónde viene? ¡Está lleno de arañas! ¡Oh de las arañas! ¡Me ponen súper nervioso! No quiero jugar más de tutorial ¡No seas hijo de puta! ¡Aaah! 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 ¡Uuuh! ¡Qué bicho feo! Me acaba de pasar araña boludo Que bicho feo, por favor No quiero jugar más este mapa Si boludo, ya me va a agarrar una vez, pego un grito Ya, nos morimos todos Ah, si, te matan a la cinemática de muerte Amigo, la pasé para la muerte, ya está, esto que... ¡Suscríbete al canal!